¡Suscríbete al canal! En este mapa lo que hay que tener en cuenta es que revientan las... las barras estas que pasan. Eso. Por aquí tengo a uno. De hecho, a Valencia ha liado. Pensaba que el que tenía a la izquierda era enemigo. Bueno, este arma de cerca su fusil con muchísima cadencia. Además la variante le da aún más cadencia. Cuidado que hay un láser por aquí. Que lo he escuchado hace un momento. No me haría gracia que reventara la barra esa. Vale, podría haber reventado eso para enseñároslo mientras tomaban, pero... Vale, ya hay aliados ahí. Hemos tomado la aceita A. Bueno, ya veis que de lejos, pegando ráfagas pequeñas... es facilillo matar. Puñetazo para este. Una de las cosas que más me gustaban de este Advanced Warfare. La movilidad que tenía. Después de Black Ops 2 y Ghost, que ninguno de los dos eran de movilidad alta. Que me parecía haber visto a alguien. Me ha tirado otro UAV. Vale. Las barras estas son limitadas, por cierto. No puedes ir reventándolas. Porque son como un círculo alrededor del mapa. Si las revientas todas, ya no salen más. Vale. Qué cuidado. Hay muchas barras ahí. Mejor no me meto. Pone que aquí hay uno. Uf. Creo que ha palmao por el salto. Vale. Vale. No sé si meterme. Sí. Bueno, pensaba que no había nadie. ¿Quiero meterme en la C? Vale. Para mí. De momento no he escuchado ninguna explosión, pero vamos perdiendo. Vale. Ahí os lo enseño. Era un láser y he dicho, paso de meterme. Vale. Vale. Hay otro ahí detrás que lo he visto. Creo que ha ido a por el aliado. Malito láser, tío. Estaba disparando al otro y me ha aparecido en la cara. Vale. Lo importante es ir cogiendo carroñeros. Queda un minuto y medio de la primera ronda. Aquí es por tiempo las rondas. No es por llegar a 100 puntos o lo que sea que es la mitad de la partida. Me he venido a este lado del mapa, pero no es muy buena idea con este arma. Vale. Defendemos bien. Se está poniendo esto complicadillo. Quiero que tienen un Goliath. Bueno, tenía balas de saulas para girar una por ese. Vale. Os habéis dado cuenta que este es su respawn, ¿no? Vale. Tomamos la C. Mierda, tío. Pero si apenas ha dado 3... Es que... Este juego no sé por qué. Toma, vaya detección del año, en serio. Mientras más red se llevaba, más difícil se ponía. No sé si eso estaba programado a propósito. Y no podía ofender esto. Bueno, pues nada, oye. Pues he jugado bastante conservador todo el rato. Si le llegas a ver ponía 200 puntos. Porque ya veo que con 500 no vamos a llegar. Pero es que con 200 tampoco. He pensado que iría más a tomar el equipo. Y ya veo que... De momento están tomando más ellos. Bueno. Llegamos al Drone, que en 5 minutos no me sacó la ADN. Y así jugamos súper agresivo. Que es lo interesante. Borbir, de momento no lo tiraré. Suerte que he hecho así echar la mirada hacia arriba porque... Joder, tío. Puñetera KF5 que... No sé a qué imbécil se le ocurrió que los primeros disparos se tiran más daño. Está rotísima. Porque ya mataba bien, o sea, no... No sé a qué vino desequilibrarse su fusil de esa forma. Muy buenas. Bueno, a un láser a esa distancia no, gracias. No lo veo. Aquí lleva fantasma. Vaya... Vaya tela. Vale, muy bueno. Vamos a reventar eso antes de pasar. Que no nos la líen, básicamente. Deja el gas ese, que molesta bastante incluso a los compañeros. Vale, estamos todos aquí. Deberíamos de ir a la A. Y... Pfff, no nos están tomando el A-C. No vamos muy bien, desde luego. Vamos por aquí. ¿En serio hay una torreta? Otra vez la KF5. En serio, pero ni me ha visto. Trebala le ha contado un tiro en la cabeza, no sé por qué. Oye, espabilad, tío. O sea, este capullo de la espalda, lo otro. Si no llega a saber, no digo que estaban bien programados. Porque vaya mierda de... Vale, ataque de misiles. Tenemos la A y la B. Está por dentro. Y este está arriba. Mejor el láser. El problema es que es solo spawn. Ala, te la llevas. Campeón. Un minuto diez. Venga, hasta luego. No sé si volverán. Yo tengo que tomar esto si queremos ganar. ¿Había otro por aquí fuera? Sí. Oh, mierda, las balas. Vale. La C nos la quitan. Y la A creo que también. Hostia, cuádruple. Joder. Y de los pocos que quedan, porque solo son seis. Tengo que tener un láser en la espalda. Mi suerte, desde luego... Increíble. Bueno, la cuádruple ha estado guapa. Venga, tío. Diva no me mato. La pedazo ráfaga que le he metido, vamos. Está cada vez. Colador. No hay baja final. Gracias, gracias. Mi cuádruple ha reventado la posibilidad de baja final. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que podéis dejar like o me gusta, si es así. Ayuda muchísimo con el canal y con esta serie. Y suscribiros y darle a la campanita para no perder los próximos vídeos. Y aseguraros de que Youtube os avisa cuando estén en el canal. Subidos. Hasta la próxima.